La Z y la L Son como las seis y nada Como siempre ya lo esperaba Y él con la excusa que el tiempo no le daba Pero siempre me comentaba Dejo la comida servida Con el alma perdida Pensando a hacer cambios en su vida Y ese cambio eres tú Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Las cosas sencillas que se necesitan Se puso pestaña pero tú no la mirabas Se puso uña y el color no lo observabas Se compró una blusa pero tú no lo notabas Trato de mejorar pero na' que la ayudaba Y yo se lo ponía pero también se lo quitaba Siempre se lo hacía pero también la escuchaba Mientras tú le días era yo quien la sanaba Es que tú le gritabas pero conmigo gritaba Pa'l carajo ese con dedicalete y bote Vente conmigo y vámonos pa'l bote Pa' que te despedes y liberes la mente Ese tipo no sirve de eso tú estás consciente Por eso es que estás buscando más que yo te guayé Si el a ti te quisiera no estaría en la calle Y no estuviera en la cama echándote la patita Porque tú estás dura mami tú estás bonita Y escapaste y me olvidaste del mundo y desacataste Póntemela si yo sé que no eres fácil Pero si el te quisiera no te trataría así Te dejo solita Desde cuando uno te dice que estás bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando uno te dice que estás bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo sola, solita Mejor dicho sola y bonita Futuro dolor que nadie se lo guita Le compro un pañuelo si lo necesita Solo le dije bella Y ella se acercó bailando con la botella Vamos con party a viajar en un party Es necesario que le suban al bají La dejo sola, se va sin maquillar no se demora Siempre hay una amiga que la asesora Y uno que le dice bonita Y en él déjame el número le quita Llega sola Se va sin maquillar no se demora Siempre hay una amiga que la asesora Y uno que le dice bonita Y uno que le dice bonita Y en él déjame el número le quita Te dejo solita Desde cuando uno te dice que estás bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando uno te dice que estás bonita Estas cosas sencillas que se necesitan Estas cosas sencillas que se necesitan Say baby Alendo ajo Sech Barro go Tra, tra, mamacita Tra, tra, toma que toma Tra, tra, mamacita Tra, tra, toma que toma Que toma que toma Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió Le toca a ella Party y una botella Gracias al maltrato se puso ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora quiere que la grabe Vacilando y que se le enseñe a él Ya no le gusta seguir patrones Ya es la patrona Se te fue la princesita Bacata Fiona ¿Por qué? Todos fines de semana Está de party en party Sigue matándole Como un día te tocaba Y como un día te tocaba Y como un día te tocaba Y como un día te tocaba